porque todas tienen la misma transición todas ahora tienen diferentes segundos y acá esta la dejamos en 10 segundos entonces acá hacemos un clic en F5 y vamos a ver, entonces ahí va a tardar veo bien la imagen Romero Tours presenta, lo veo bien tus vacaciones de invierno también lo leo, y ahora que voy a querer leer esto ningún leer, nada un segundo no se lee nada y acá el 10 segundos como dijimos nuestro destino va a hablar puedo leerlo bien tranquilamente entonces siempre es conveniente tratar de ver y verificar la cantidad de texto que uno tiene en cada una de estas diapositivas para jugar con el tiempo, entonces esos 10 lo podríamos cambiar en el 1, lo podríamos cambiar por 10, hacemos un clic ahí borramos no se iban a quedar aquí un montón de tiempo 1, 0, ahí está perfecto, entonces ahora el clic en la otra y ahora quiero que le pongas un efecto de transición a cada una de estas diferentes entonces vamos a clic y al azar al azar mandale formato acá los tengo acá lo estoy viendo aplicar, ves que dice hacemos clic bueno vamos a ir arriba que son más persiones horizontales ahí está y la otra diferente acá así al azar bueno vamos a hacer así ahí y la otra así perfecto ponemos para allá y nos ponemos en F5 de esa manera F5 ahí está entonces turn número 2 presenta listo tu vacación de invierno algo tranquilo rapidito y ahora sí acá me deja leer todo lo que te mostramos la maravilla del mundo para que uno pueda leer bien destazadamente lo que uno lo aplica eso y ahí aparece el otro efecto de transición con la otra diapositiva de cierta manera ya tengo la posibilidad de que el esquema quede bien 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 ahora que pasa si yo quiero ponerle efecto a las letras el efecto a las letras se llama progresión ahí eso podemos ir para atrás podemos ir viendo y aplicar ponemos escape inclusive a este mismo yo lo quiero modificar porque la letrita me gusta más acá y el presenta por ahí tal vez me gustó ponerlo no sé por acá porque se nota más ves entonces Romero Tour que está como el fondo desenfocado y tengo el presenta por aquí abajo si bien ahora antes de poner el efecto todo lo que es efecto de progresión lo vamos a ver en el otro video tutorial porque este ya está pisando los 12 minutos acá lo que yo voy a poner y destacar es como se guarda porque a la hora de guardar si yo voy a la opción donde dice archivo y voy a la opción donde dice guardar como tengo la posibilidad de que esto se guarde como presentación en este caso se va a guardar con esa extensión con la famosa PPT extensión de PowerPoint ¿si? y le pongo guardar en mis documentos lo está guardando hago un clic en guardar ahora fíjate que si yo me voy a la carpetita donde están que teóricamente todos los documentos que dicen mis documentos voy a encontrar en este caso un archivo que en este caso es este ¿si? que si yo hago un clic con el botón derecho propiedades puedo detectar la propiedad de este PPT o sea de PowerPoint ahí la tenés mira PPT ahora ¿qué pasa? esta es una presentación de PowerPoint si vos me lo envías por mail y yo en mi computadora no tengo PowerPoint no lo puedo ver porque no lo puedo ver no puedo ver la presentación justamente porque no tengo el programa que abre ese tipo de extensión y ahora en estas versiones se ha solucionado este problema utilizando justamente la opción archivo guardar como y en lugar de ir a la opción donde dice presentación voy a ir a la opción donde dice vamos a buscar hay una opción que dice vamos a ver si está por aquí a ver si la hemos pasado complemento de PowerPoint presentación de días positivas a ver podría llegar a ser presentación ese dice presentación de días positivas el complemento de esta va abajo a ver ahí abajo de esa dice complemento si ahí abajo a ver para ver presentación para revisar presentación de PowerPoint no, pero hay una que dice complemento no sé por qué no la agarraron presentación a ver nosotros la que estamos trabajando ¿cuál es? presentación era presentación sola presentación sola no y ahora está presentación con dispositivas de PowerPoint pero había uno que decía complemento pero no te lo tomaba para, para, para vamos a ver PowerPoint presentación a ver vamos a esta para revisar vamos a ponerle dos ponele dos vamos a clic en guardar vamos a mis documentos y vamos a ver si cambia la extensión no tiene que ser PPT si es PPT voy a necesitar voy a necesitar sigue siendo PPT aparentemente porque fíjate que el dibujito es el mismo si dice PPT claro dos PPT no es PPT entonces vamos a nuevamente cambiarla tenemos transformar a ver archivo nuevo permisos empaquetar previa configuración tiene que estar en la opción donde dice guardar como y dentro de guardar como página web página web PowerPoint presentación a ver aquí tres ponele pero para mí esta es para las versiones anteriores esto por ejemplo si vos tenés una versión 2005 o 95 ves la tres sigue siendo la misma si sigue siendo PPT es PPT nosotros tenemos que transformar en una extensión tipo PPS ahí está PPS pero donde está vamos a ver el PPS es una presentación de PowerPoint pero con formato auto ejecutable que quiere decir eso que no va a hacer falta esta la hemos probado para revisar si la de complemento dijimos que no si pero no sale presentación con diapositiva PowerPoint probamos con esta no con esa no no bueno vamos a ponerle cuatro cuatro guardar vamos ahí a ver ahí está espectacular cambio el iconito y fíjate una cosa que si yo me voy ahí es PPS bien donde está que no lo veo ahí está PPS ya no es un PPT es un PPS entonces ahora volvemos a guardarla de vuelta pero mira la vamos a tirar aquí en el escritorio para tenerla más cerca por ejemplo el PPS es la presentación vos me enviás si esto a mí y yo no tengo PowerPoint hago doble clic acá y automáticamente lo veo igual porque es una presentación ya automáticamente como auto ejecutable van con todos los efectos van con los sonidos van con ese efecto de transición van con los efectos de progresión que todavía no lo pusimos bueno va como vuelo armástico las imágenes y todo pero qué pasa yo no puedo modificar esa presentación no la puedo modificar ¿por qué? porque es como hacer el diseño y comprimirlos en un solo archivo para que yo lo pueda visualizar no lo puedo no me estás mandando el proyecto me estás mandando el archivo exacto el archivo de la presentación terminada para que no pueda modificarla para que yo la pueda ver ¿sí? entonces eso es importante el PPS hace eso y el PPT es el proyecto que cuando yo quiero le puedo cambiar el texto el Brandon Tours en lugar de Romero Tours ya te jodí por decirte así me robaste el proyecto el proyecto pero bueno vos yo no podría hacer eso acá en el PPS no lo puedo si lo puedo en el PPT me vas a mandar el PPS ok bueno entonces ahora cortamos aquí y en la próxima ya volvemos pero volvemos con los efectos de progresión no lo puedo no lo puedo